Los apartamentos Petronilla se encuentran en Benazque, en el corazón de los Pirineos, y están totalmente equipados con conexión wifi gratuita. Se puede hacer senderismo en los alrededores. Los apartamentos tienen una decoración sencilla y disponen de salón comedor con televisión de pantalla plana y cocina equipada con horno, tostadora y cafetera. También incluyen lavadora. Las habitaciones cuentan con calefacción y el baño tiene bañera y secador de pelo. La ropa de cama y las toallas están incluidas. El Parque Natural Possets Malaveta está a solo 3,5 kilómetros del alojamiento, mientras que la estación de esquí de Cerleu se encuentra a 6 kilómetros. Hay restaurantes y tiendas a 5 minutos a pie. La estación de tren más cercana a los apartamentos Petronilla está en Bono, a una hora en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.